Sigo leyendo sobre NixOS, que es una distribución de Linux diferente a todas las que he probado. Su desarrollo empezó en el año 2003, es decir, hace 20 años y hasta ahora la conozco. NixOS utiliza un sistema de paquetes llamado Nix. Sería Nix de Package Manager. Lo interesante de este sistema de paquetes es que se puede utilizar en otras distribuciones Linux, como por ejemplo en Debian, en Fedora, incluso se puede utilizar en equipos Mac. Y aquí en la página también aparece que se puede utilizar en Windows, obviamente con WSL, que sería el Windows Subsystem for Linux, algo así. Es por eso que en la página de descargas de NixOS, que la página es nixos.org, hay dos opciones, trabajar únicamente con los paquetes Nix, o en la parte de abajo es descargar como tal el sistema operativo, NixOS. Decía que NixOS es un sistema diferente a todo lo que conocemos, pero se ve realmente interesante, o por lo menos para mí. En su página oficial la describen con tres palabras, que dice que es un sistema reproducible, declarativo y confiable. Lo mejor para explicar estas tres palabras, reproducible, declarativa y confiable, es haciendo una instalación y demostrándolo. Entonces ya descargué una versión con KDE Plasma y voy a hacer la instalación. Algo interesante también es que tiene el instalador calamares. Entonces le puedo dar aquí, Install System. Y aquí tengo el instalador calamares, y entonces solamente damos Siguiente, Siguiente, Siguiente. O Next, Next y Next. Español de México. La zona horaria. Y aquí llenamos los datos. Le quitamos esto de que requiere un super password, un password fuerte. Aquí podríamos decir, Iniciar sesión automáticamente. Y aquí abajo, Utilizar la misma contraseña para la cuenta del administrador. Y Siguiente. Hola mi cielo. ¿Cómo te fue amor? Bien. Bien. Ok, ya llenamos los datos del usuario. Y lo que sigue aquí es, Instalar el entorno de escritorio. O sea, esta versión en vivo viene con KDE Plasma, pero yo podría instalar otro entorno de escritorio. Genome, Plasma, XFCE, Pantheon, Cinnamon, Mate. Para la prueba podríamos instalar, por ejemplo... Ah, vamos a dejarlo con Plasma. Y haré un segundo video con una prueba que quiero hacer. Para mostrar realmente de qué se trata este sistema. O sea, para mostrar o explicar realmente estas tres palabras. Que es un sistema reproducible, declarativo y reliable, confiable. Entonces, vamos a instalarlo con Plasma. Y damos Siguiente. Esto de aquí es importante. Por defecto, como siempre, un sistema Linux no viene configurado para instalar software no libre. Entonces, debemos dar aquí, clic en o marcar Allow and Free Software. Siguiente. Tengo un disco duro de 100 GB de pruebas. Entonces, voy a darle aquí, borrar el disco. Y lo quiero con Swap con Hibernación. O Swap sin Hibernación, por ejemplo. Ok, ya con estos pasos, entonces, Siguiente. Y aquí damos Instalar. Aquí la instalación empieza a las 2.17. Ok, terminó la instalación de Nix OS a las 2.24. Así que, reiniciaríamos y estaríamos con el sistema Nix OS instalado. Y en el próximo video, entonces, voy a explicar lo que significan. O mejor, voy a mostrar lo que significan reproducible, declarativo y confiable. Aquí marcamos Reiniciar ahora y Hecho. Y se va a reiniciar, entonces, mi sistema Nix OS con el entorno de escritorio KDE Plasma. De nuevo, pantalla completa. Y arrancamos en Nix OS con el entorno de escritorio KDE Plasma. Versión Nix OS 22.11 con KDE Plasma 5.26.4. Y estamos utilizando X11. El kernel sería 5.15.102. Y, al final, Derek, voy a mostrar. Y, al final, el proyecto de escritorio KDE Plasma. Y, al final, el proyecto de escritorio KDE Plasma.